Bueno, ahora sí, versículo 10. Y versículo 10 cambia el tono. Ustedes tienen que darse cuenta, acá Galatas está diciendo una cosa y de repente un versículo parece que ya se enfoca otra vez en otro tema. Estaba hablando de la fe de Abraham, los ejemplos de Abraham, las promesas de Abraham, lo que se le dio de anticipo a Abraham, los bendecidos que íbamos a hacer por creer como creyó Abraham. Y ahora habla, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Acá habla de dos cosas importantes, malditos y libro de la ley para hacerla. Primero dice que dependen de las obras de la ley. Depender significa que estoy sujeto a un sistema. Es como que yo soy un policía o un militar o qué sé yo. Y dependo de unas reglas. Entonces, tengo que ir a arrestar a mi abuelita. Tengo que ir a arrestarle, ¿no? Para eso, oye, joder, le sirve mi precio de bajada. Orden, orden. Orden, orden y... Y si hubiera bajada el precio. Ah, si era, ¿no? Orden, orden y si hubiera bajada el precio. Entonces, muchas veces cuando yo estoy bajo las reglas de un sistema, no me queda otro que cumplirlas. O sea, algo así, ¿no? Los religiosos también. Los líderes religiosos también. Eso es depender de las obras de la ley. En este caso, el apóstol Pablo está hablando, si ustedes se sujetan a estas ordenanzas implantadas por este grupo de judaizantes, encabezado probablemente por algún apóstol, que él está queriendo decir, van a quedar excluidos de las promesas del eterno. Eso se llama maldición. ¿Por qué? Porque muchas de estas reglas legalistas se van en contra de una vida intachable. Muchas de estas reglas legalistas te hacen, ¿cómo se dice? Tirano, corrupto o persona sin misericordia. No te da la posibilidad de tener dictador, de hacer dictador. Inclusive, imagínense, Yeshua discutió con los fariseos porque ellos guardaban las tradiciones de sus ancianos que decía que hay que, que si vos beneficia a tus líderes, beneficia a tus rabinos, ya no necesita enfocarte mucho en tus padres. Algo así decía el mandamiento. Y eso era una total desobediencia al mandamiento del eterno y sobre todo a algo que la naturaleza misma te dice, que vos tenés que estar al servicio de tus padres. Es algo que se ve como malo, ¿no? Como feo, ¿no? Cuando vos desamparás a tus padres. Entonces, cosas como esa, ¿no? Muchas veces los mandamientos no eran, no tenían esa mentalidad, como hoy en día se quiere hacer entender, de ir en contra de lo correcto, hacer las cosas correctas. Pero las ordenanzas legalistas, sí. Y muchas veces las leyes eran utilizadas de una manera legalista. Estaban las leyes establecidas, pero los líderes las utilizaban de una manera para hacer su voluntad o sus deseos. Aplicar su manera de ejecutarlas. Y eso era, eso era algo merecedor de maldición. Porque todo, entonces, todo lo que dependen de esto, de la obra de la ley, están bajo maldición. Y ahí, pues escrito está, esto escrito ya habla de la Torah, de la instrucción, de lo que el Padre estableció. Bueno, ¿qué está escrito? Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Para hacerle, acá cuando habla del libro, él es Sefer Torah. Sefer Torah, el libro de la instrucción. Y justamente el aporto Pablo saca esto de un acontecimiento que ocurrió allá en el tiempo de Moisés. Cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida, 40 años después, se reunieron en un lugar, en dos montes, monte Jerisín y monte Ebal. Se reunieron un grupo de, un grupo de israelitas aquí y otro grupo de israelitas aquí y los levitas. Y empezaron con voz alta a clamar fuertemente. ¿Qué te iba a hacer bendito y qué te iba a hacer maldito? Y quiero leer para que podamos recordar. Pero primero vamos a ver esta nota. Biblia K2. Porque todo aquel que depende de la observancia legalista, observancia legalista, obra de la ley, de los mandamientos de la Torah, vive bajo maldición. Puesto que está escrito, maldito todo el que no se mantiene haciendo todo lo escrito en el rollo de la Torah. Quiere decir que muchas de estas observancias legalistas se oponen a lo que está escrito en el rollo de la Torah. Te van a hacer vivir en contra. Terrible, ¿no? Ustedes, por ejemplo, ¿no? El tema del divorcio. Ellos argumentaron que vos le podés dar carta de divorcio a tu esposa por cualquier cosa. No me gusta más mi esposa y quiero darle carta de divorcio. Voy a hacer un trato curé con algún rabino y este rabino te acepta. Aquí, una bolsita de denarios o de piezas de plata. Y el rabino, sí, tú, mujer, eres muy terrible. Tu marido quiere darte carta de divorcio. Y ya está ya. Así se usaba ante esta ley. Y ellos se apoyaban de que está escrito. Moisés nos dio esa oportunidad. Moisés, Moisés. Entonces, esa es una manera legalista de usar las ordenanzas. Mal interpretada. Me están captando, ¿no? Eso, por ejemplo. Y después Yeshua vino y les trozó con todo. Dice, porque todo el que depende de la observancia legalista de la obra de la ley, de los mandamientos de la Torah, vive bajo maldición. Esto es la ley. Deuteronomio 27 es donde aparece esta escritura de escrito está. Y empieza así. Quiero leer desde el principio para que podamos captar. Entonces, Moisés y los líderes de Israel, deuteronomio 27.1, le dijeron al pueblo la siguiente, le dieron al pueblo la siguiente orden. Obedece todos los mandatos que te entrego hoy. Cuando cruces el río Jordán y entres en la tierra en el que el eterno Telojín te da, erige algunas piedras grandes y recúbrelas con yeso. O sea, va a buscar unas piedras gigantes así nomás, no tan talladas y le va a cubrir con yeso. Conocen el yeso, ¿no? Para poder escribir. Escribe en ellas todo este conjunto de instrucciones una vez que hayas cruzado el río para entrar en la tierra que el eterno Telojín te da. Una tierra donde fluye la leche y la miel tal como te prometió el eterno Telojín de tu antepasado. Después de cruzar el Jordán, erige esas piedras en el monte Ebal y recúbrelas con yeso tal como te ordenó hoy. Luego edifica allí un altar al eterno Telojín con piedras enteras y en su forma original. No des forma a las piedras con ninguna herramienta de hierro. Edifica el altar con esas piedras sin labrar y úsalo para presentar ofrendas quemadas al eterno Telojín. También sacrifica allí ofrendas de paz y celebra ante el eterno Telojín comiendo hasta quedar satisfecho. Escribe con claridad todas estas instrucciones sobre las piedras cubiertas de yeso. Fíjense que una cosa importante, van a preparar dos piedras así grandes y la van a cubrir con yeso para que se pueda escribir y van a escribir ahí todas las instrucciones. Bien claras para que puedan ver. Porque estas instrucciones son las que te van a mantener con dignidad. Te van a hacer persona digna. Si me captan. Esto era el mandato que se estaba dando. Luego Moisés y los sacerdotes levitas se dirigieron al pueblo con las siguientes palabras. Escucha en silencio, oh Israel. Hoy te has convertido en el pueblo del eterno Telojín. Por tanto, obedece al eterno Telojín cumpliendo todos los mandatos y los decretos que te entrego hoy. ¿Y qué dice después? Vamos a ir un poco a Deuteronomio 27, ¿verdad? 27.11. Atiendan bien qué dice después. 27.11. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Jerisín. Para bendecir al pueblo Simeón, Levi, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Esas tribus, Simeón, Levi, Judá, Isaacar, José y Benjamín, van a subir a un monte que se llama Jerisín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Rubén, Gad, Aser, Sabulón, Dan y Nestalí. Tengo una foto para mostrarles. No sé si tienes la foto. El monte Jerisín y el monte Ebal están juntos. Se puede ver hasta ahora, ¿no? Se puede ver. Entonces, un grupo de israelitas, Simeón, Levi, Judá y Isaacar, José y Benjamín, se subieron a Jerisín. Y el otro grupo que iban a proclamar la maldición se subieron al monte Ebal. Ahí está, monte Jerisín y hacia allá está el monte Ebal. Esa es una foto en la actualidad. Entonces, imagínense todos los israelitas hacia allá, o sea, los líderes, los cabezas, el otro grupo acá. Y se va a proclamar esta, primero la maldición y la bendición. Para que puedan escuchar los levitas, desde un punto van a empezar a gritar fuerte. Dice, 14. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Uno. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen, fundición, etcétera, etcétera, etcétera. Y el pueblo va a decir, amén. Entonces, no vayan a hacer escultura ni imágenes para servir y adorar. Maldito. Eso te va a apartar de la bendición del Padre. Hay más. Maldito el que deshonre a su padre o a su madre y irá a todo el pueblo, amén. Imagínense. Ahora le entienden a Yeshua cuando habló acerca de él. Ustedes deshonran el mandamiento del Padre. Y algo que se proclamó ahí en ese monte. Maldito. Quiere decir que va a quedar fuera el que deshonra a su padre. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino y irá a todo el pueblo, amén. A una persona discapacitada se aprovecha de él. Una persona que no entiende se aprovecha de él. Va a ser maldito. Deuteronomio 27 y 18. Estamos ahora. Después, hay más. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda y dirá a todo el pueblo, amén. Estas cosas se estaban ejecutando en tiempo del apóstol Pablo, de Yeshua. Se estaban haciendo injusticias con los extranjeros, con los huérfanos, con las viudas. Entonces, Pablo está queriendo recordar esto. Están captándonos. Ustedes están dependiendo de las leyes legalistas de los fariseos y están dejando detrás lo escrito y están quedando bajo maldición. Maldito no es el que hace las cosas escritas. Maldito es el que depende de lo que no está escrito o lo que está mal interpretado de acuerdo al legalismo religioso. Maldito es el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre y dirá a todo el pueblo, amén. Maldito es el que se ayuntare con cualquier bestia y dirá a todo el pueblo, amén. Y si esto sale aquí, quiere decir que ocurría. Creo que hasta nuestros días ocurre. Maldito es el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre y dirá a todo el pueblo, amén. En aquella época esto existía como abuso. Muchas veces algunos abusaban de sus hermanas, menores, cosa que hasta hoy en día existía todavía. Maldito el que se acostara con su suegra y dirá a todo el pueblo, amén. Maldito el que hiriera a su prójimo ocultamente y dirá a todo el pueblo. El que comete un crimen o asesinato. Maldito el que recibiera soborno para quitar la vida inocente, el sicariato. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerla y dirá a todo el pueblo, amén. ¿Entienden entonces lo que Pablo está hablando? Si ustedes siguen estas leyes legalistas, van a tener este estilo de vida. Y eso ocurría. ¿Acaso los sacerdotes no pagaron personas para que hablaran mal de Yeshua, de Esteban? ¿Para que a propósito le condenaran a muerte? ¿Cómo era el ambiente ahí cuando ellos seguían las reglas del legalismo, del judío, del movimiento judaizante? Te corrompía como persona. Eso ocurría. Eso era terrible. ¿Se está entendiendo? Entonces, ahora sí, volviendo a Gálatas, podemos entender entonces por qué Pablo les está hablando este punto. Gálatas. Bueno, versículo 10, ¿no? Porque todo lo que depende entonces de las obras de la ley, están bajo maldición. Obras de la ley no son las cosas escritas. Obras de la ley son las malas interpretaciones que le dan los líderes religiosos de acuerdo a su conveniencia a algunos mandamientos. Algunos le agregan algo o le quitan algo o inclusive ya le ponen otro. Y dicen que es ley. Eso es lo que vamos a ver ahora. Hay algunos mandamientos que se usó mal. Que hay una parte donde dice, tienes que cumplir estos mandamientos, pero se pone otro mandamiento. No sé si me entienden, ¿no? Hay algunos textos en la Torah donde dice, todo el que cumpla los mandamientos va a ser bendito. Entonces, los líderes religiosos ponían esa frase, sacaban de un texto como de Levítico y le agregaban sus mandamientos. Y esto es lo que aparece acá y parece confusión. Y hasta ahora estamos todos confundidos.